Maestros, hoy vamos a hablar del aprendizaje entre escuelas como una de las modalidades que se va a aplicar dentro de la reunión de Consejo Técnico Escolar en esta próxima cuarta sesión del ciclo escolar 2016-2017. Hablar del aprendizaje entre escuelas o hablar del aprendizaje entre pares no es cosa nueva. No es cosa nueva porque ya la Universidad Pedagógica Nacional desde 1994 intentó en la zona 23 de la entonces Dirección 3 de Educación Primaria en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, este tipo de trabajo que venía fortaleciéndose a través de lo que después fueron los talleres generales de actualización. El aprendizaje entre pares implica que cuando trabajamos con escuelas de una zona escolar, al reunir a las escuelas de esta zona, nos comparten toda una serie de experiencias. El ejercicio previo, el ejercicio que se desarrolla, tiene que ver con la práctica reflexiva. En este sentido, la práctica reflexiva enlaza una teoría con la práctica, porque el trabajo entre escuelas permite compartir toda una serie de experiencias. Escuchamos a los participantes de una manera organizada y lo que vamos obteniendo son los aspectos, los conceptos, las categorías de la práctica reflexiva. Hablamos entonces de la reflexión y colocamos también lo que podrían ser las necesidades básicas de aprendizaje aplicadas a partir de un maestro, es decir, el análisis, la síntesis, fundamentalmente, porque el proceso de intercambio de aprendizajes entre escuelas implica que debe de haber un análisis del trabajo que se está desarrollando. El aprendizaje entre escuelas empieza y parte desde el salón de clase. En una zona escolar donde se van a reunir diferentes escuelas, aún en esas escuelas encontramos diferentes contextos. Cuando encontramos diferentes situaciones de las escuelas, pero el trabajo lo hacemos partir desde el salón de clase, lo que estamos observando es cómo el maestro pone en juego toda una serie de estrategias para ayudar a sus estudiantes a lograr aprendizajes que no siempre son significativos. Es decir, que hay otro tipo de aprendizajes que no necesariamente tienen que ir hacia esta parte de la significación, porque lo que va haciendo el maestro es ir colocando en juego todas las estrategias que la experiencia le ha dado. Lo que ha venido favoreciendo, lo que ha venido salvando a los profesores es su experiencia. Y la experiencia tiene una práctica. Hay una práctica. Situaciones de aprendizaje que no se practican, no pueden desarrollarse, no pueden desempeñarse con éxito. Necesitamos estar practicando de manera continua el ejercicio didáctico, pero necesitamos también que este ejercicio didáctico tenga como base dos conceptos, pensar y escribir. Cuando nosotros pensamos lo que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes y lo llevamos del salón de clase a la escuela, para que ahora en este tipo de reuniones se presente de escuela a escuelas, lo que vamos a lograr es que podemos sistematizar las experiencias de los profesores y que podemos sistematizar inclusive hacia dónde podemos ir con este tipo de reuniones. Este tipo de reuniones que pueden resultar novedosas para algunos, ya en 94 practicándose desde la zona 23, lo que nos permitía observar y que ahora yo plantearía, es que no nada más se haga el ejercicio entre escuelas, sino que se lleven conferenciantes, haya participantes de nivel, para que se trabaje una parte teórica que después pueda ser retroalimentada, reconstruida, llevada a la práctica con la experiencia de los maestros, al haber escuchado a alguien que aporta saberes de manera contundente. No puedo dejar de lado que también en el maestro deben de existir una serie de aprendizajes puntuales, muy puntuales para desarrollar el trabajo en la escuela a partir del salón de clase y ligarlo con el contexto y con la comunidad, dando participación también a padres de familia, pero haciendo que los padres de familia cumplan realmente con la escuela. Este aprendizaje entre escuelas, aparte del análisis, aparte de la reflexión, de la capacidad de síntesis, de la organización que se tiene que dar entre maestros, de la forma en que deben de participar cada uno de los representantes de las escuelas, o un bloque de maestros representando a cada escuela, implica que también tiene que llevarse un proceso teórico, y el proceso teórico me tiene que llevar también a una formación profesional de maestros, de tal forma que aunque sea en el sentido de que estamos realizando la actividad en nuestros horarios escolares, debería dejar constancia a través de un documento de que usted, cada uno de los profesores, están participando en una acción de aprendizaje entre escuelas. Esto debemos dejarlo constar porque necesitamos también tener esos documentos que formen el aspecto de lo que sería la formación profesional entre maestros y para maestros. La experiencia de los maestros es muy grande. La experiencia de los maestros lo que haría en este aprendizaje entre pares es intercambiar una serie de experiencias que de manera iterativa puedan ayudar a los profesores a lograr mejores resultados. Cuando nosotros hablamos de la construcción de rutas de trabajo, que no necesariamente de rutas de mejora, porque si observamos desde el proceso de modernización educativa en 1989-90 con la construcción de lo que fue la prueba operativa, de lo que fueron los perfiles de desempeño, de lo que fue hacia un nuevo modelo educativo, de contenidos básicos y observamos como el campo de la gestión empezó a tomar otra dimensión. Ya no se hablaba entonces de lo que sería la planeación a largo plazo, ahora empezó a hablarse de la gestión directa entre las instituciones educativas. Se coloca el proyecto escolar y desde ahí hay un aprendizaje también entre escuelas. Las escuelas van generando y van buscando cómo dar solución a posibles problemas. Cuáles son esos problemas que existen, cuáles son los problemas que tiene la escuela, cómo tenemos que actuar para ir resolviendo esas situaciones. Y no estoy tocando aquí todo lo que a muchas escuelas les hace falta en cuanto a infraestructura, en cuanto a condiciones, pero sobre todo en cuanto a alimentación a muchos niños en la República Mexicana. No puede haber un buen aprendizaje entre escuelas si no hacemos una reflexión sobre las condiciones en que está cada una de nuestras escuelas y cómo deben de resolverse estas condiciones para llevarlas a un tono positivo. El trabajo es de verdad interesante, pero también tiene que ver con el compromiso que cada uno de los maestros vaya haciendo, con el compromiso que cada una de las escuelas vaya haciendo para participar también y para aportar nuevas ideas que tendrán que manejarse en la sexta sesión seguramente del próximo Consejo Técnico. Es decir, dos sesiones adelante nuevamente. Ustedes tendrán que ir hacia el trabajo entre escuelas, hacia el trabajo entre pares. Y yo les recomiendo que echen una revisada a los conceptos de la práctica reflexiva, sobre todo a tener una mente abierta, a estar dispuestos al trabajo, a tratar de que el trabajo se haga en un sentido de honestidad, decir la verdad, trabajar para beneficio de la escuela y sobre todo tratar de que en las escuelas evitemos el celo, la envidia y el chisme. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buen día.